Yo soy Ali Jairo Malpensados Estoy aquí, vine por ti A pesar de tanto tiempo Tan lejos de ti Estoy aquí, vine por ti A pesar de tanto tiempo Eso es así Tus labios carnosos Tu abdomen reducido Y tu cabello postizo Y tus nalgas Y tus nalgas Oye, mami Te veo diferente, sí La maña del bisturí Hizo grandes cambios en ti Tu cuerpo ya ha cambiado Ya lo percibí La maña del bisturí Hizo grandes cambios en ti Tu cuerpo ya ha cambiado Ya lo percibí Ya lo percibí Malpensados Malpensados Es que soy Ali Jairo Martínez Estoy aquí Vine por ti A pesar de tanto tiempo Tan lejos de ti Estoy aquí Estoy aquí Vine por ti Tu cuerpo ya ha cambiado Tu cuerpo ya ha cambiado Ya lo percibí Tus labios carnosos Tu abdomen reducido Y tu cabello postizo Y tus nalgas Y tus nalgas La maña del bisturí Hizo grandes cambios en ti Tu cuerpo ya ha cambiado Ya lo percibí La maña del bisturí Hizo grandes cambios en ti Tu cuerpo ya ha cambiado Ya lo percibí 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 Ya lo percibí